Bienvenidos a un video más de naturaleza, a un bonito video de senderismo, pero no es cualquier senderismo. Ahora nos venimos a las mariposas monarcas, acá en la Sierra Chincua. Y ahí de que estábamos esperando a que nos dieran los boletos de entrada para pasar a este maravilloso bosque, el santuario de las mariposas monarca. Una mañana que estaba muy soleada, pero se va numblando de a poco. Y vamos a darle mis amigos, y acompáñenos a una aventura más. El año pasado me tocó ir al Santuario del Rosario, y en esta ocasión estoy acá en la Sierra Chincua. Y acá nada más tienen las tres banderas, que es por donde migra la mariposa. Viene de Canadá, cruza por Estados Unidos, y finalmente llega a nuestro bonito país. Chincua quiere decir el nombre que representa a los Mazahuas. ¿Los Mazahuas? Los que abundaban aquí, por eso se hace que... Alejandro y Hugo, ¿dónde están? Los que habitaban aquí, es como decir allá para donde estábamos, estaba llegando los Purépechas. O los Tecos. Ajá, es como representar a ellos, a los Automís, Purépechas, Mazahuas. Aquí eran los Mazahuas. Ajá. Ok, gracias. Mira, mi Rafita, no quisiste venir. ¿Quién anda acá? ¿Eh? El Oscar. ¿A ti te pegan a grudas, pues, mi bro? Sí, un tantito. Acá mientras estamos esperando las indicaciones del buen Checo Pérez. El auto. Hay mucha gente que no respeta y los cortan. Sí, los cardos, ¿eh? Aquí estaba uno muy bonito y los cortados. Este, este, amargoquilla. Esta es amargoquilla y pegajosa. Amargoquilla. Esta es salvia delgada. Sí. Hay una salvia gruesa, igual que muchas veces. Este es el quitarado de este y chupa su miel. Y esta tina. Sergio, ¿acá no se da el norite o tenorí? Sí, se da, pero muy poco. ¿Muy poco? Muy poco. Sí. A veces por, hace como 5 años negú, y se extinguió casi toda la planta medicinal. Sí, sí, sí. Sergio, ¿cuál es la altitud máxima de aquí, de este bosque? Casi llegamos a la altura máxima de 3,450 o depende, va variando, depende, porque vamos haciendo escalas igual. Órale. Tiene casi la altitud del cerro del Patámano, del cerro de Tecolópez, Acapu. De donde comenzamos a subir, ¿a qué altitud estábamos? ¿No te la sabes? A 1,100, a 1,200. O sea que sí subimos bastante. Sí, estamos como 3,000, 3,250 más o menos, igual, va variando. Pero no llegamos prácticamente hasta la cima, ¿verdad? No. Vamos como a medio... A parte intermedia. A media altitud de acá, de este bosque de la Sierra Chincua. O de aquí sacaron la foto. ¡Wow! Qué chido la mirador del billete de 100 pesos, porque de aquí sacaron la foto que fue impresa en el billete nuevo de 100 pesos. De ahí que pude enfocar el mirador Peñablanca. Aquí se puede ver un pino michoacano. Que mucha gente usa como licencio para las iglesias. Y ese otro más alto es el Ollamel. Y ahí cuando estuve grabando, pasaron las monarcas. Aquí se puede ver más de lleno el bosque de Ollamel. ¿Sí llegan hasta los 50 metros? Hasta los 80. Sí. Hasta un poquito más, casi. Árboles de Ollamel que llegan casi hasta los 80 metros, según acá, nuestro guía, el Sergio. Aquí está muy bien camuflajeado un nido de colibrí. Aquí en este maravilloso bosque de Ollamel. De la Sierra Chincua. Y que aún no hacen su presencia las anfitrionas de aquí, de este lugar. Las bellísimas mariposas monarca. Aquí vengo hasta adelante. Ahí de que sí les sé caminar al cerro, pues. Tenemos que esperar al grupo. Pero me preocupa un poco que ya está metiendo el sol. Y que nuevamente no las vayamos a ver volar. Y seguimos avanzando para llegar a nuestro destino, a las mariposas monarcas. Y viendo estos extraordinarios paisajes. De estos gigantescos árboles de Ollamel. Los cinco miradores que hay aquí son como una coro. Ahí el guía nos viene diciendo. De que aunque ya haya pasado el tiempo de las mariposas. Sigue viniendo gente a hacer senderismo. Y es algo así como. Viene hasta acá a tomar agüita. Porque es parte, pues, ¿no? De su ecosistema que... Por eso llegaron acá. Porque hay agua. Pero eso está bien fresquecita. Muy fresca. Como si la sacaran del refri. Del refri. Muy bien. Estos veneros o escurrimientos de agua que bajan del cerro. Más la vegetación. Y por su clima. Todo eso combinado. Y fue por lo que la mariposa monarca escogió a nuestros bosques como su casa. Finalmente, después de buen rato de senderismo, es así que ya va apareciendo una de las primeras mariposas. A partir de ahora, es a donde comenzamos a hablar muy despacio. O sea, que van bajando de la parte de arriba hacia donde está más abierto. Ese es su macho. Ahí está un macho. Se puede decir que así ya se le va a cumplir su ciclo, ¿no? No, ahorita este... Se cayó en el frío. Aquí ya llegué a donde se encuentran las mariposas. Y ahí de que saqué la cámara grande para enfocarlas, para enfocar a donde se ven los racimos. Ahí justo me quedan enfrente. Y de que vine el año pasado, pero fue a otro santuario. Y como fue un día muy frío, no me tocó ver el vuelo de este extraordinario insecto, las mariposas monarca. Y aquí sí tiene que ver un poquito la suerte para que te toque verlas volar. El año pasado fue un día muy soleado, pero también muy frío y no volaron. Ahora este día brillaba mucho el sol. No estuvo haciendo frío, pero el sol de que ya casi se ocultó. Y entre escenas que brilla un poquito el sol, es cuando se ve todo el color de estas bellísimas mariposas monarca. Que de hecho, de estas primeras escenas, es en las que se ve un poquito más nublado. Un poco después, esporádicamente, nos va a regalar un poquito de luz el sol. Y es cuando se va a ver en todo su esplendor. Cuando las monarcas vuelan en mayor cantidad. Así que vamos a ver a este extraordinario insecto. La mariposa monarca. Que realiza una de las mayores migraciones de insectos que hay sobre el planeta. Superando los 4 mil kilómetros. Que vuelan desde Canadá. Cruzan por Estados Unidos. Para finalmente llegar a los santuarios que hay en México y aquí en nuestro estado. Y así es, la mariposa monarca realiza una de las mayores migraciones de insectos que hay sobre el planeta. Aunque la mayor migración de insectos es la de la libélula. Que realiza un vuelo desde la India hasta África. Volando más de 7 mil kilómetros. El nombre científico de las monarcas es Dananus Plexipus. Originario de la mitología griega. Las monarcas son llamadas así. Porque su color naranja está asociado con el rey Guillermo de Inglaterra. Un monarca inglés que había sido príncipe de Orange. En el país de Holanda. La llegada de las monarcas a nuestro país. Coincide con el fin del ciclo agrícola de muchos vegetales. Por lo que su llegada representaba para los indígenas el momento de la cosecha. Y por ello algunas comunidades mazaguas las conocen como las cosechadoras. Nuestros antepasados consideraban también a las monarcas como las almas de los muertos. E interpretaban su llegada con el anuncio de la visita de los difuntos. Ya que coincide con el 2 de noviembre. La fecha en que nosotros los mexicanos festejamos el día de muertos. Y ahora en la actualidad, en algunas comunidades de aquí locales, el día de muertos, las personas colocan las figuras de las monarcas en los altares. Así como también en algunos de estos pueblos, cuando van llegando las monarcas, muchas de las iglesias de aquí locales suenan sus campanas para darles la bienvenida. Y así es, la mariposa monarca viene de la monarquía. Una bellísima distinción con su nombre para tan extraordinario insecto, estas bellísimas mariposas monarca. Aquí también nuestro guía Sergio, que nos va a compartir algunos otros datos de las mariposas monarca. Lo que va a ser en diciembre, en enero, ellas van a estar invernando. Este es un ciclo de invernación. En el mes de febrero van a hacer el ciclo de aperamiento. Van a pariar para después regresar. ¿Qué es este mes? ¿Qué es este mes? Ahorita es cuando ellas aprovechan para estar haciendo el ciclo de aperamiento. Ellas aquí se aparean, con la mariposa hembra se aparean hasta con tres machos. Cuando regresen, la temporada que viene van a ser cuatro o cinco generaciones para regresar aquí. Que es la reconocida Matusalén, que es la que tiene más tiempo de vida. Igual, como macho o como hembra ellas tienen escamitas como pescado, pero las usa más el macho como hormas sexuales para atraer a la hembra. Ya que este mes es su mes de apareamiento y su revoloteo. Ahorita casi la mariposa. Igual, por eso es su tiempo de apareamiento. Ya una vez apareándose el macho con la hembra, igual sigue con otra hembra. Bueno, con otro macho. Con otro macho, con tres machos. Bueno, duran 72 horas. ¿Por macho o en total? En total. Lo puedo hacer hasta con tres machos. Por eso su reproducción es larga, de 300 a 400 huevecillos por mariposa. Ya al final de marzo, la mariposa se empieza a ir. Como por el 26, 25, la mariposa se empieza a ir poco a poco, no toda junto. Entonces, hace una parte en escala en San Luis Potosí, Piedras Negras, Tamaulipas, otra parte en Texas. En esa parte hace escala, ya que en esas partes hay una planta que se llama Esclepsia. Entonces, ella llega a exponer su huevecillo, bueno, a poner su huevecillo en esa plantita para que el gusanito pueda desarrollarse y pueda cambiar su ciclo, igual van por etapas. Entonces, una vez ya apareándose la hembra con el macho, aquí el macho se queda, aquí muere el macho. Ahorita ya una vez, ahorita entrando a la casa del Sandorio van a ver mucha muerta. Algunas mueren por frío, otras por sus depredadores, algunas porque ya cumplen su ciclo de vida. ¿Cómo bajan el grupo? Su ciclo de vida es de 8 a 9 meses, el que dura un poquito más es la hembra. Los depredadores son la calandria, el pinzón y el ratón. Cuando la mariposa queda sola abajo, el ratón se la come. Ahora sí que hormiga, araña, ratón, y arriba cuando está pegadita en racismos, llega la calandria, el pinzón, el pájaro tigre, es un pinto así. Y entonces, como tienen pico grueso, se la comen, o sea, le depredan el puro abdomen. No le comen todo, porque si una vez se lo comen todo, al momento se puede morir su depredador. Porque ellas cuando están en la larva, de la planta esclepia, esa planta es tóxica, ellas se alimentan de las plantas tóxicas, y lo guardan en una parte que es la cabeza. Entonces, si el pájaro te llega a comer más de 10 cabezas, el pájaro se intoxica y muere. Los depredadores hasta de uno puede ser, porque por eso no las podemos tocar, ni llevárnosla, ni, o si, observanla así. Pueden sacarle fotos, nada más cancelen el flash, como es un poco tierna de su vista, pues se puede quedar ciego al momento. Y aquí viendo esta bellísima escena, y recuerdo a mi amiga Edith Mendoza, que a ella le fascinan las monarcas. La generación Matusalén es la que sale de Canadá y que viene a llegar hasta acá, ¿verdad? Sí. Sería una tercera generación de allá para acá. Cuarta o quinta generación. Esas que llegaron en el mes de noviembre, ya murieron todas. Ya murieron. Reproduce, bueno, se aparean. Se aparean. Aquí nada más se aparean. Ya llegando a los estados que les pronuncié, allí llegan a depositar su bebecillo. Ya de ahí nace una segunda generación de aquí para allá. Llegando a Canadá, a otra parte de abajo, California, nace, bueno, igual hacen lo mismo, se aparean, se reproducen y nace una tercera. Esa tercera es la que regresa directamente hasta acá, estos bosques. Por eso, bueno, ella viene a invernar acá. Ella corre de allá para acá, aparte de que no soporta los fríos, los fuertes fríos de allá para acá, como nevan en aquellas partes. Ella viene a pueblitos, las veneran como las novias del sol. ¿Por qué? Porque ellas siguen mucho al sol, así los rayos. Y aquí hace sombra, las mariposas se cambian. Pues eso es lo que vienen a visitar hoy. Y pues ahora sí que también hay mariposas de colores, pero pues esas son, ya se dedican más a lo que es seda. Algunas son bolillas, algunas son, este, usan su capullito de seda. Y esta es muy diferente de su capullo. Miren, así empieza su capullo de la mariposa. Ya como formé a los ocho días, quince días, va cambiando de color. Hasta que se va formando así, como una bolsita clara. Hasta que la mariposa se vaya comenzando a ver. Bueno, la mariposa no está de cabeza, bueno, no está paradita. No nace, nace ella de cabeza como nosotros. Como ahora sí, como nosotros, cuando nacemos, nacemos de cabeza, sí. Una vez ya, este, estando así, ya pueden volar o así ya. Son, este, mariposas adultas. Entonces, ahora sí que es algo muy bonito y, pues, mucha gente se pregunta de por qué vienen tan lejos. ¿Qué vienen a hacer acá? Y, pues, eso ahora sí que ellos, es lo que vienen a hacer. Ellos vienen en verano a descansar, a que nadie las moleste. En silencio, ahora sí que, este, respetalas. Vamos a verlas en silencio, ¿sí? Muy bien. Muchísimas gracias al amigo Sergio, guardián de estas mariposas monarcas. Muchísimas gracias por los datos que nos compartió. También porque nos acompañó en el camino. Y les digo que esta narración fue posterior, porque no se puede hablar en voz alta ahí en el lugar. Recordándoles que los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, es el mejor tiempo para visitar las mariposas monarcas. En los cuatro santuarios que se encuentran en nuestro país. El Santuario de la Mesa, el Capulín, que están en el Estado de México. Aquí en este que me encuentro y que se llama la Sierra Chincua, de nuestro Estado de Michoacán. Y también el Santuario, el Rosario. Aunque claro que sí, se requiere un poquitillo de suerte para que las podamos ver volar, como ahorita las vimos. Y aún así, ustedes vieron cómo se nublaba el día. Pero afortunadamente, en esta ocasión, sí las pude ver volar. Porque en mi video del año pasado, estuvo muy frío y no volaron. También les quiero mencionar que cuando visiten los santuarios de las mariposas monarcas, recordemos que estos bosques son de ellas. Es su casa. Y nosotros debemos respetar todas las reglas que se encuentren en el santuario. Así como si ven monarcas muertas, ya saben que no se las deben de llevar. Porque se dice que la próxima migración que venga desde Canadá, que crean cierto magnetismo. Y eso les sirve a la futura generación para llegar nuevamente aquí a su casa, que es nuestro bellísimo Estado. El lugar que ellas eligieron. Bueno, pues ahí pudimos ver los racimos. Me quedé bastante tiempo. Así que tengo que correrle. Porque si no, acá me dejan. Ahora sí que saqué muchísimas escenas de las mariposas. Y sí volaron. No las pude grabar de cerca, como que anduvieran acá abajo. Solamente una. Pero sí me lucí. Con esas escenas de cuando van volando. Así como cuando están en los racimos. Solamente puse la cámara en el tripié. Y que se diera la magia. Y hablando de magia. Y me encuentro esta bellísima monarca. Aquí de que me salió por el camino. Para compartirla en una de las últimas escenas. Y aquí sacando esta última escena. Enfocando hacia el horizonte. Al fabuloso mirador Peña Blanca. Acá ya llegamos a la parte baja. A las conditas. Y ahorita a ver si va a haber tiempo para entrar a comer. Vean cómo sale el humito. Que dice. Vente a comer mi Toño. Y bien mis amigos. Ya subimos a las mariposas monarca. Ya descendimos ya todo. Ya es de tarde. Ya está haciendo un poquito de frío. Y con la fortuna de que en esta ocasión. Si las pudimos ver volar. Que súper chido eso. Pues sí. Sin más. Aquí me despido. Y los miro en el próximo video. Y vámonos mi Toño. Que Zamora nos espera.